Las audiencias de imputación de cargo y medida de aseguramiento contra Ángelo Madariaga y Óscar Manuel Arrieta Vega fueron suspendidas por falta de conectividad. Estos individuos están acusados por la Fiscalía Número 8, seccional especializada, de homicidio agravado por el asesinato de Luis Fernando Garzón García y su hijo Luis Manuel Garzón Serpa en diciembre de 2023. Las audiencias concentradas de formulación de acusación y solicitud de medida de aseguramiento contra Ángelo Madariaga, de 24 años, de Valledupar y Óscar Manuel Arrieta Vega, natural de Tierra Alta, Córdoba, fueron suspendidas en el juzgado primero promiscuo de Codasi Cesar por falta de conectividad. Estas personas fueron acusadas por la Fiscalía Octava, seccional especializada, por el delito de homicidio agravado por el crimen de Luis Fernando Garzón García, de 46 años, y su hijo Luis Miguel Garzón Serpa, de 21, en hechos registrados en la Trocha de Verdecia, municipio de Agustín, Codasi. Padre e hijo fueron localizados tendidos en la vía conocida como la Trocha de Verdecia, en diciembre del 2023, con un mensaje de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, donde declaraban a las víctimas como extorsionistas. La vista pública se realizará en una fecha, que estará comunicando el despacho manifesto al juez de garantías. Estas personas fueron notificadas al establecimiento carcelario, donde se encuentran recluidos por otros delitos. Instalable con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación, en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPSalarma6J. O nuestra página web, www.gpsalarma6J.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.